Buenos días mi gente, ¿cómo estamos? Bueno, hoy no voy a hacer directo por la mañana, porque vienen ahora mi familia a verme y bueno, pues voy a estar con ellos. Es primordial, ¿no? Los veo poco y hay que aprovechar. Así que nada, contaros de que bueno, ya tengo el vallado de las gallinas, lo tengo hecho, la instalación de paneles solares que os la voy a enseñar, a ver si lo puedo enseñar. También, creo que la estáis viendo ahí, pues también la tengo hecha. Ahí está la instalación de paneles, los paneles se reclinan. Son paneles viejos que ya tienen 20 años, pero bueno, aunque da muy poca potencia, pero entre todos pues al final consigo tener algo de potencia, entonces pues bueno, me vale. Me falta por terminar el pastor de ganado, el pastor eléctrico, que lo tengo por la mitad. Vamos a ver, porque no sé todavía por dónde llevarlo bien y tal. Unas cosas del pastor eléctrico que hay que hacer es que no le puede tocar los hilos, no puede tocar la hierba, porque entonces se produce derivación a tierra. Entonces pues bueno, hay que estar muy pendiente de él cuando lo tienes puesto, de que no haya ninguna hierba alta que le esté tocando. Cuando lleva tres hilos, yo lo estoy poniendo con tres hilos, uno bajo, otro alto y otro en el medio. Y bueno, ya lo enseñaré en otro vídeo, cuando lo tenga terminado. Lo del tema del gallinero, de esto. Yo tengo unas gallinas que son especialistas escapistas, ¿vale? Les he puesto una valla de dos metros de altura. Bueno, pues aún así, tengo aquí atrás, no sé si se ve, bueno, tengo una ahí en la celda de castigo, lo llamo así, porque es una celda en la que está ella sola, en una jaula. La tengo castiga para que pase hoy las 24 horas porque se me escapa. Yo no sé qué hacer con ella. O sea, es escapista. O sea, no sé, había que meterlas en las cárceles para comprobar que verdaderamente no se puede escapar nadie. Porque vamos, si alguien se puede escapar, esa es mi gallina. Yo no sé cómo lo hacen, de verdad. O sea, está amarrado al suelo, está a dos metros de altura. ¿Cómo leche puede escaparse la gallina de ahí? No lo entiendo, ¿sabes? Tienen comida de sobra, tienen hierba, tienen agua, tienen de todo. O sea, increíble. Y referente al tema del agua, pues tengo que... ¡Hola, Teico! Bueno, pues aquí tenéis a Teico también. Hoy hace un día que no hace aire, hace solecito, aunque hay algunas nubecillas, pero bueno, hace solecito. Hace un día para trabajar de maravilla, pero un día para estar con la familia mucho mejor. Lo que estaba diciendo, que al mover el gallinero, que he hecho un vallado, ahora tengo que mover el bidón de mil litros de agua, donde tengo un bebedero automático, y hay que moverlo porque, bueno, ahora le estoy echando agua con cubos de estos de aceituna. Pero, pues eso, hay que ponerle lo suyo para no tener que estar llenándolo, pues ponerle el bidón de mil litros con el bebedero automático y ya está. Así que nada, voy a regar un poquito el huerto mientras viene mi gente, voy a regar un poquito los bancales que los tengo aquí también, y almorzar un poquito. Ahora cuando vengan ellos, pues sacamos unas aceitunillas, unas patatas, tomamos algo y disfrutamos un poquito de la familia. Así que os mando un saludo muy grande, de verdad, pasadlo bien, disfrutad del día, hace un día de trigo espectacular, así que hay que aprovechar. Besitos a todos. Esta noche, hoy es lunes, pues los lunes, miércoles, viernes y domingo, ya sabéis que estoy en Twitch, el resto de días en YouTube, por la noche a las nueve y media. Abracitos. Por cierto, no os cuesta nada, ¿verdad? Ya sabéis. Tenga buen like. Chao.